Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está haciendo? Comprando mi blanco para motivar el almuerzo. ¿Qué va a almorzar? Bueno, no sé, lo que hay en la casa, pero frecuentemente arrocito, ensaladita o a veces lechugas. A veces lo que haya y lo que me consiga. Le tengo una propuesta. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Comprar una oleda. ¿Te gustan mucho las oledas? Sí, claro. ¿Ves y a cómo son las oledas? Tengo diferentes tres. De la que ella se acaba de comprar, ¿cuánto vale? Dos mil. ¿Dos mil? ¿Dos mil pesos la oleda? ¿Sabes cuántos gramos de azúcar tiene esa oleda? No. Le cambio ese **** por algo que tengo acá detrás mío. Es más saludable que ****. ¿Pero qué tiene que ver la propuesta con...? Nosotros estamos haciendo una campaña para que las personas se alimenten bien, se alimenten sano, ¿sí? Y no consuman tanta comida chatarra. Yo tengo detrás mío un alimento que es más saludable que el ****. Y que le puede ayudar a mejorar la salud en general. ¿Qué dice? ¿Y por qué se compró una oleda y no mejor una fruta? Eh... Porque la oleda es más rica. ¿La fruta no es rica? Pues sí, pero no es igual, es como para por la mañana. ¿Es más saludable? Sí. ¿Cualquier fruta o verdura puede ser mejor que ****? O sea, que me la cambia, pero bueno, no sé. Pero al menos me deja comerme o crecer el ****. O me dámelo a probar. ¿Qué es lo que me puede ofrecer? Que no se ****. Ese es el reto. ¿Usted qué dice? ¿Usted sí le gustaría tener una vida sana? No, claro, claro que sí. Entonces, ¿cambia o no cambia? A esta hora pues una fruta como que no, es una oleda. ¿Por qué una fruta vale lo mismo? Mire, esta manzana vale dos mil. Se la cambio por la oleda. ¿Qué opina? Sí, vamos a cambiarlo para ver qué saludable puede tener yo. Mira, ¿se puede hacer una ensaladita? Ah, claro, sí señor. No, pero es que la oleda. ¿Hacías ahora una manzana o una oleda? Me pongo una ensaladita, tomatito, cebollita, aguacatito. ¿En lugar de comprarse? Y me rinde más. Y le rinde más en lugar de comprarse ****. Esta es mejor de salud. Entonces mire, por llegar a ese acuerdo igual le voy a dejar su ****. Se lo puede llevar, pero prométame que se va a hacer la ensaladita. Claro, luego que me tiro el ****. Aunque sea el antojo pues. Me lo tiro con el almorcito. Bueno, y lo segundo es, denle un saludito a la cámara que está allá. Un saludito que hay por acá, otra cámara. O sea, estamos desde AFIDRO haciendo esta campaña para que las personas y los colombianos se cuiden en su salud y se cuiden en la alimentación. Ok, muy bien. Bueno, bueno, me gusta mucho esa jornada que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bueno. Bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.